La receta de hoy va a ser una orden de tacos de mil pesos. Van a ser de diferentes ingredientes, así que vamos a buscarlo. Oigan, esta sal cuesta 122 pesos. Creo que jala para los tacos. Esta cuesta 370. ¿Qué les parecería un taco de langosta? Espero que la cola no pese un kilo, porque si no, no se alcanza y no lo vamos a hacer. ¿La sal de la chica? Una chiquita. 130 de la tiza. Ah, bueno, me das dos de esas. ¿Me das dos? Sí, está bien. 260 pesos por estas dos cositas. Y solo tenemos 4 horas para ir a cocinarlas porque se echa a perder. Salami seco, nah, como que no. Aparte como que poner esto en un taco sería como un hot dog taco. No creo que sea buena idea. Harry Potter. Qué miedo con ese vato. El juego del rostro misterioso. Qué miedo con los ojos de esa muñeca. Estas tortillas cuestan 25 pesos. Son de chía, ajonjolí y linaza. Así que están bastante llamativas. Hay que llevarlas para nuestra receta. Ajonjolí negro, ajonjolí morado, ajonjolí rojo, ajonjolí verde. Ajonjolí de Doraemon. ¿What? Miren, esto no está tan caro, pero sí se ve muy bueno. Así que hay que llevarla por el bien de la receta. Viendo el taco. ¿Qué les parece? Si a la langosta le ponemos crema de trufa blanca. Creo que eso va a ser la receta muy buena. ¿Qué les parece un mousse de cilantro? Eso sí se ve bastante bueno. No puede faltar el aguacatito. Nunca he probado el caviar, pero cuesta casi 200 pesos esta cosita. ¿Lo llevamos o no lo llevamos? Me lo tengo que acabar. ¿Sacas? Agua, huevas de mojol, sal, espesante. Hasta ahorita llevamos 780 de los mil pesos que tenemos de presupuesto. Así que todavía nos quedan como 200 y pico pesos para un poco de carne de res para armar los taquitos. Disculpe, ¿los pedacitos de tiras de asado más o menos cuánto pesan? Huevos veganos. Hola chicos, bienvenidos a la cocina de Hazmelo Rico Ventures. El día de hoy vamos a hacer tacos de mil pesos. Aunque según mis cálculos van a ser un poquito más baratos. Lo cual no está nada mal porque mil pesos es un shingo para unos tacos. Les voy a ir diciendo los ingredientes. Vamos a olerlos porque no tengo idea que saben. Nunca los he probado. No sé a qué huelen. Así que vamos a ver qué tal está esto. Vamos a empezar con las dos cosas más baratas que compré. Salsa picante de chile de árbol. Esto estoy seguro que ya lo he probado. Esta salsa costó 24.50. Wow. No manches, huele deliciosa esta. Esto sí huele muy bien. Y súper barato. Nuestro siguiente ingrediente, unas tortillas. Estas tortillas son de 24.90. Y están hechas de zanahoria, chía, aconjolí y linaza. Sí, están muy raras. Son naranjas. Se ven buenas. De hecho vamos a olerlas. La neta espero que no huelan a zanahoria porque eso podría estar muy raro. No, huelen bastante normal. Espero que sepan bastante normal. Bueno, sí huelen un poquito a zanahoria, pero no está tan mal. Nuestro siguiente ingrediente me dolió el codo. La verdad, nunca, nunca había comprado sal tan cara. Pero también sirve como maraca. Sal del mar de Cortés. No sé si es un producto o un consejo. Ya, me juicio, cállate. Esta sal al chile, no sé qué pedo. Podrían ser vidrios y no lo sabría. Vean esto, sí parecen vidrios. Pero este bote se ve acá bien fresa. Esta costó 122 pesos. La cual yo sé que me va a durar mucho más que esta receta. Así que espero que haya valido la pena. Nuestro siguiente ingrediente, guacamole. Porque unos tacos tienen que llevar aguacate. Para que sean caros. Este guacamole costó 60 pesos. Pero ya trae tomatito y cebolla. Así que está bien. Esta es crema de trufa blanca. Nunca he probado esta cosa. Tengo mucha curiosidad de abrirlo. Esto se ve súper fresa. Parece como un vino. Vean esto. Esta es la crema de trufa blanca. De hecho, aquí viene una foto de la trufa. Nunca había visto una trufa en mi vida. La verdad se ve asquerosa. Parece como una no es echada a perder. O una piedrita café. O hasta parece caca seca. Pero bueno, según esto la trufa es algo así como. ¡Wow! Esto costó 93 pesos. Siento que estoy abriendo un vino muy caro. No sé qué cantidad se le tenga que echar esto a las cosas. ¡Puta, güey! Ojalá no estuviera fingiendo. ¡Hala! Olió hasta acá. ¿Por qué abriendo? ¿Por qué gasté 93 pesos en esto? Creo que nunca me lo voy a acabar. ¿Qué pedo? ¿Quién se come esta mierda, güey? Lo vamos a usar, jefe. No sé. Esto se veía bien rico. El pinche bote. Con esto pude haber comprado como tres órdenes de taquitos de trompo. O pastor. No sé de dónde sean ustedes. Tacos de trompo o de pastor. En los comentarios díganme cómo les llaman ustedes. Algunas personas les llaman tacos de pastor. Otras personas de trompo. Respetamos a todas las personas. No importa cómo le digan a los tacos. Pero esto costó demasiado para lo asqueroso que huele. Y no sé si quiero probarlo. Lo tenemos que probar porque ya lo compramos. Así que tal vez se lo ponga un taco. Nuestro siguiente ingrediente. Langosta. Una cola de langosta que costó 260 pesos. Pasó algo que les tengo que explicar. Compramos dos colas de langosta. Esta cosita costó 130 pesos. No manches. Pero hace rato vinieron unos amigos que saben mucho más de comida que yo. Y me dijeron, güey, eso apesta que ya se echó a perder. Y yo, no, güey. Me costó 130 pesos. Y sí se ve como medio podrido. Es que, güey, es la cola de un animal. Nunca he comido langosta. Y hasta ahorita mi experiencia no es posible. ¿Qué es esto? Uy, vean eso. Creo que este fue el ingrediente más caro. Y otro de los que me arrepiento un poco. Esto es como un pinche gusano marino. ¿Por qué a la gente le gusta tanto de esto, de esto? ¿Qué es eso? ¿Saben qué he pensado? Siento que la gente rica se inventa cosas que son ricas. Y realmente son una mamada. Tal vez la langosta sea una de ellas. Tal vez solo es un camarón que creció demasiado. Tal vez los camarones sí son como cucarachas marinas. No sé. Déjenme en los comentarios qué opinan. Nuestro siguiente ingrediente es un mousse de cilantro. Este sí me tiene emocionado porque el cilantro a todo el mundo le gusta a menos que nunca lo haya probado. Este costó 51.90. Otro ingrediente por el cual estoy emocionado y también fue bastante caro. Pero nunca he probado caviar. En mi vida he comido caviar. En mi vida he cocinado con caviar mucho menos. No tengo idea de qué sabe. Sé que la familia de Nemo... Vamos a ignorar eso. Y vamos a echarle caviar al taco. Este caviar costó 190 pesos. No tengo idea que sepa. Espero que no sea la misma experiencia que con la crema de trufa. Está asqueroso. Y por último, nuestra res. Estas cosas se llaman asado de tiras. Y costó 150 pesos. La verdad no está tan caro. Sí se ve un buen pedazo de carne. Y esto nunca falla. No es como las colas de animales marinos. En total no fueron mil pesos. Fueron 976. Así que no nos pasamos de los mil pesos. Pero creo que fue bastante caro. Sobre todo por el hecho de que varios ingredientes hasta ahorita me dan miedo y asco. Vamos a cocinar. Miren, se puso naranja. Pinche cosa prehistórica. No sé. No sé si se me antoja o no. Empezamos con la carne. Esta grasita de aquí se le llama marmoleo. Eso hace que sepa mucho más deliciosa la carne. Y para quienes tenían la duda, así hacen los bisquecitos. Es correcto. Vamos a echarle esta mierda. Nunca he abierto una de estas sales. Así que vamos a ver qué tal. ¿Y esto qué o qué? Lo volteáis y así es una manera de triturar las sales. Oh, ya vi. Wow, ok. Para lo que costó la carne, todo esto es grasita. Y todo esto es carnita. La verdad, casi casi una tercera parte del corte era grasa o cartílago. La parte más difícil y horrible. Abrir esta cosa. Esto neta parece un alienígena. Está mal que me dé tanto asco. Vean esto. Vean esta cosa de aquí. Creo que por allá se popó. Vean esto. Esto no se me antoja nadita, la verdad. Pero vamos a abrirlo. Demasiado tarde. Qué asco. Me voy a cortar. ¿Por qué pagan tanto por esto? Te dije, te vas a cortar. Y el putazo que me di. Mira, cayó del lado de la concha. Todavía se puede rescatar. Todavía sirve, todavía sirve. ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Qué munga! ¿Qué es esto? Neta, así se debe de ver esto. Perdón, chicos, pero nunca he comido esta cosa. 160 pesos por esto. Ya tenemos el caviar aquí. Hola, amigos, ¿cómo están? Vean esto. Este es el caviar. Creo que no nací para comer cosas finas. Ok, esta es la primera vez en mi vida que voy a probar caviar. Al menos sé que combina con mi playera. No sé si es la realidad, pero en la televisión siempre salía que el caviar era lo mejor. Que sea calmo significa que sea de buen gusto. Provecho. ¡Puta! Pensé que iba a saber mucho peor. Se sigue viendo asqueroso, sigue oliendo raro, pero sabe bastante bien si no piensas en lo que realidad es. Sí, el caviar son huevos de pescado que nunca nacieron, pero no sabe tan mal. Tampoco es algo que pagaría lo que pagué. No está mal, no está mal. Creo que esto está mejor que la langosta. ¿Podría ser un taco de esto? No, es demasiado. Ok, vamos a poner pedacitos de carne en nuestra tortilla. Esta es la langosta. Una venía según esto echada a perder. Esta se nos cayó al piso y se ve horrible. Creo que no nací para comer langosta y esas cosas. Pero me voy a hacer un taco. Creo que solo alcanza para un taco. Lo demás es la carne, huele bastante bien. Qué triste, esto se ve horrible la verdad. Ni siquiera sé si esto debería de venir. Tal vez solo debería ser lo blanco, ¿no? Huele horrible. Ok, primero vamos a acabar con lo más asqueroso. Vamos a ponerle nuestro caviar a los taquitos de langosta. La verdad es que no se ve tan delicioso como pensé que se vería. A estos taquitos sí les tenemos más fe. A uno le vamos a poner guacamole. Un poco de salsa. Ok. Wow, eso sí se ve muy bien. Sí. Qué emoción, nunca había hecho esto. Uy, la lata. Ya, sí. ¿Por qué no? Le ponemos un poquito de caviar. A ver, sí, para rellenarla. La crema de trufa. Se la pusimos cuando estábamos cocinándola. Y la verdad, empezó a oler mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Pues probamos. Vamos a probar estos. Un piedra por la tijera para ver quién es el primero valiente. No, hay que hacer, son dos, hay que hacer lo mismo. Listo, saludo, choca el taco. Cada uno cuesta 200 pesos. Dos, tres. Chingada. Miren, la neta, la langosta está de más. La langosta no vale pa' pura madre. Pero el caviar, aunque sea en una tortilla, la verdad es que el caviar sí me gustó. Sabe mucho más el caviar que nada. Sí, resalta sobre los demás sabores. De hecho, el puro caviar con el mousse y la tortilla. Esto, esto sí me emociona. Muy buena la tortilla. Esto sí está bien chido. Hagan esto sin la tarangosta. ¡Qué delicia! Creo que a mi taquito le voy a echar un poco más de chile. Esto sí me tiene emocionado. Esto es un buen corte de carne, tiene salsa de chile seco, guacamole. Vamos a probarlo. No mames, sí me rifé. Al chile, la langosta, bye. La carne, win. Estoy en pinche enchilado. Pero, el pinche taco chingón. Prueba el otro. Con el mousse de cilantro sabe con ganas. Ok, este taco tiene mousse de cilantro. La carne que fue cocinada con salsa, pero no le echamos salsa al taco. Un poquito de caviar. Praise the Lord. No, no mames. Debimos haber hecho más tacos. Es el máximo. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Este sí ganó. Esta no fue una competencia de tacos. Se volvió una competencia de tacos. La langosta no está hecha para hacer tacos. Yo no estoy hecho para comer langosta. Estoy hecho para comer carne asada. Con aguacate, con cilantro. Pero estos fueron ingredientes de calidad. Experimentamos un poco. Hasta le echamos caviar. Y el caviar, fíjense que sí me gustó. No fui así como, wow, el más fan del mundo. Ni tampoco entiendo por qué la gente paga tanto por esa cosa. Pero estos taquitos no iría a una taquería. Si me vendían una de estas cosas en 200 pesos al chile, diría. No mames. Un buen experimento. La verdad es que estos taquitos de carne sí valían la pena. Qué triste historia. Solo hicimos cinco taquitos. Y esto es lo último que queda y no creo que se acabe. Bueno, muchos ya no, espero que hayan disfrutado esta sección tanto como yo. Ya sé que es algo que no hacemos tan seguido, pero lo disfruto muchísimo. Si es demasiado divertido ir a buscar los ingredientes con ustedes, cocinarlos y probarlos. Está muy chido esto. Apoyen esta sección para seguir haciéndolo más. Este video lo hicimos, el de los tacos. Porque uno de los comentarios más votados en el video de la hamburguesa de mil pesos fue que hiciera unos tacos de mil pesos. No llegamos a los mil pesos. Salieron como en 976 pesos, lo cual está bastante bien, pero creo que sí nos pasamos. Vamos a tratar de hacer una receta un poquito más barata la próxima, pero con los sabores un poco más pensados. Porque aquí sí nos falló la langosta, la verdad. Espero que les haya gustado esta sección y que la sigan apoyando. Tratemos de pasar los 40 mil likes para la siguiente. Y sigan comentando qué quieren que cocinemos ahora. ¿Eh? Y ahora nos vamos rumbo a la cocina. ¿Prefieres un huevito o prefieres quesadilla? No, Héctor de la canción. Tacos de mil pesos. Pizza, taquitos, alitas y burritos. Pizza, taquitos, alitas y burritos. Oh, oh, oh.